El cielo está nublado Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar ¡Suscríbete al canal! Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio cuando no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Subtitulado por Jnkoil Gracias.